Ciudad Neili, Zambito, Ciudad Cortés y Pérez Celedón fueron los lugares que visitó el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, en la zona sur durante este fin de semana. El sábado por la mañana visitó el Centro Agrícola Cantonal en Daniel Flores, donde compartió con productores de la zona y autoridades de varias instituciones. Ha sido una gira realmente muy provechosa, hemos logrado visitar a diferentes empresas asociativas que nos interesa mucho, conocerlas y obviamente mapearlas, dónde están y cuáles son las implicaciones en las que están hoy, qué apoyos necesitan de nosotros y por supuesto, qué es el valor que le están dando, tanto en la inserción de los pequeños productores y las diferentes actividades en que están desempeñándose, pero de igual forma atendiendo otras situaciones propias de rezago en la zona. Entonces eso me parece que ha sido muy pero muy satisfactorio, entrar en contacto con la gente y ver sus necesidades. En la visita a Osa sostuvo una reunión en torno a la situación del dique en el de Río Térraba, un tema que tiene muy preocupados a los lugareños. Bien, bien, mira, estas cosas son incluso necesarias que sucedan, desde que asumimos, tenemos la firme convicción de estar con la gente, atendiendo, escuchando sus necesidades, sus falencias, de manera que en eso, lejos de que ellos tengan que ir a visitar oficinas a San José, es más fácil que nosotros podamos venir a atender al sitio las necesidades y conversar con ellos y buscar soluciones de manera conjunta, no dictando cosas, sino construyendo como debe ser. Entonces fue una reunión realmente amena, muy tranquila. El seguimiento a estos temas es importante, según Rodríguez, quien a finales de septiembre estaría visitando una vez más la zona de Osa. Organizados ya algunos desistieron, por supuesto, pero atendiendo las necesidades, o sea, no es llegar a escucharlos nada más, no, es aquí, es asumiendo compromisos de ver cómo podemos ayudar. Entonces, lejos de llegar a darle una solución, no, llegué a compartir con ellos sus necesidades y a buscar soluciones de manera conjunta. No es llegar ahí y decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no, construyamos esas cosas que hay que construir juntos, con la participación de todas y todos, de manera que creo que todo salió muy bien. En cuanto a las visitas que realizó en Pérez Celedón, las conclusiones fueron valiosas. No, igual, igual, escuchar a las personas, porque evidentemente no pueden solos, ni nosotros tampoco podemos solos. Costa Rica tenemos que sacarla todas y todos juntos, y haciendo el mayor esfuerzo posible para ir limando esas asperezas y evitar las confrontaciones. Hoy el país requiere una condición distinta, necesitamos crear esa paz laboral, esa paz que a todas y a todos nos beneficie para sacar este país adelante. El próximo fin de semana será el turno del presidente Carlos Alvarado, quien visitará Pérez Celedón.